Oh, gloria a Dios, aleluya, bendice alma mía al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde, por este sexto día de ayuno, Padre, por este ayuno, Padre, en el cual, Señor, Tú das fuerza, Padre, para avanzar, para continuar, Tú, Señor, como hemos cantado más de Ti, queremos más de Tu Espíritu Santo, Tu esplendor, Padre, en esta hora, Padre, que Tu gloria sea, Señor, derramándose, Señor, sobre cada persona, Señor, sobre cada oyente, Padre, con aquellos que están, Ribi, Kamanzo, Kantara, Basaya, conectados al YouTube, Padre, en este ayuno, Señor, que Tú has dirigido, Padre, para que Tu pueblo se levante a la brecha, para que Tu pueblo esté peleando, para que Tu pueblo esté alabando, para que Tu pueblo esté buscando Tu presencia, Padre, porque lo más hermoso es Tu presencia, Padre, porque cuando Tu presencia está arriba, Tu presencia es gloriosa, Tu presencia es poderosa, Tu presencia es maravillosa, Oh, Padre mío, yo te glorifico en esta hora, dándote gracia, Señor, por otro amanecer, pero como Tú decías, Señor, en esta mañana, Padre, en esta mañana, sí, que iba a cantar a Basaya, es día de liberación, Ribi, Kaba, canto, Robo, Saya, y venimos, Señor, en esta hora, delante de Tu presencia, cubiertos por la sangre del Cordero, que nos da que nos da el acceso ante Tu trono, Padre, venimos cubiertos por esa sangre, por la sangre de Jesucristo, que nos da, nos da esa cobertura, nos limpia el cuerpo, el alma y el espíritu, Tu sangre tiene poder, hay poder en Tu sangre, Raba, kiba, kiba, shek, katarada, baka, manso, kandara, basaya, hay poder en Tu sangre, Jesús, hay poder en Tu sangre, maravilloso Dios, hay poder, rabi, kia, baka, kandara, baki, basaya, Señor, oramos por Tu iglesia, Padre, como cuerpo del Señor de Cristo, en esta hora, Padre, pedimos Tu cobertura, pedimos en esta hora, Padre, kiba, kiba, kandara, basaya, príncipe de la paz, Dios de poder, glorioso Rey, majestuoso, maravilloso, Señor, coloca en nuestros labios, Señor, alabanza, kiba, kandara, basaya, que pueda describir, Señor, Tu gloria, Tu majestad, hermoso Dios, poderoso Dios, grande y sublime, el que va delante de toda batalla, general de guerra, y baki, amansora, basaya, la fuente de vida, el constructor y autor de mi fe, e kandori, vikaman, sakiba, se kandara, basaya, aquel que dio su vida por un pueblo, por la humanidad entera, en esta hora, clamamos, Padre, clamamos, Señor, en este tiempo de ayuno, Padre, para que nuestro Señor, nuestro cuerpo se debilite, pero el cuerpo espiritual se fortalezca, en aquel que me amó, en aquel que ama mi alma, en aquel que se dio en la cruz del Calvario por mis pecados, rebeca, basequia, manzora, basaya, y es por esto, en esta hora, Padre, Señor, venimos aplicando la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, sobre nuestros hogares, sobre nuestras congregaciones, allí en la iglesia, ribicaba, kandorobo, sheka, tarabasaya, sea, Señor, aplicando, Señor, tu sangre, Padre, cercos de tu sangre preciosa, alrededor, Padre, de nuestros hijos, cercos, Señor, de tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, alrededor de nuestros trabajos, alrededor de nuestras finanzas, alrededor, rebeca, baki, manzora, que tarabasaya, mandorobo, kibasaya, alrededor de nuestros ministerios, Padre, cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, aplicamos la sangre del Cordero, que fue derramada allí en el Getsemaní, rebeca, basaya, sobre nuestro cuerpo, Señor, que haya la sequía, basaya, la salud, que toda enfermedad tenga que huir en esta hora, Padre, gracias, te damos, Señor, por podernos unirse, kibasaya, kibasaya, Padre, trayendo, Señor, tu palabra profética, Padre, la palabra que está en nuestra boca, kibasaya, porque traspasa lugar y espacio, Padre, porque traspasa, Señor, hasta discernir lo que está oculto en el corazón del hombre, y en esta hora, Padre, te damos las gracias, Padre, que sea tu palabra en nuestros labios, Padre, como dice, Padre, que el enemigo puede que iba a quien dará a basaya, citará a basaya, puede venir como río, en, eh, como torrente de agua embravecido, en el nombre de Jesús, más tu palabra dice, Señor, que tú levantas bandera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, que todo lo que esté torcido, tú vengas enderezando, que todo lo que está alto, lo altivo, lo aplanes, Rebeca va a cantar a Vasaya, Padre, pedimos perdón por la altivez, pedimos perdón por el orgullo, pedimos perdón por la maldad, pedimos perdón, Sequibacendara Vasaya, por el egoísmo, pedimos perdón por los malos pensamientos, Sequibacendara Vasaya, se desderribando toda fortaleza mental, Sequibacendara Vasaya, atamos a todo hombre territorial, en medio de las congregaciones, en medio de las plazas, en medio de los hogares, se han atado el hombre fuerte, y va a cantar a Vasaya todo espíritu territorial, se ha atado y ligado en el nombre poderoso de Jesús, y activamos en el nombre de Jesús, la oración profética, que va a otras naciones, y que va derribando en el nombre de Jesús, ligaduras, ataduras, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en tu sangre, poderoso Dios, porque hay poder en tu sangre, Jesús, hay poder en tu sangre, maravilloso Dios, se rompen toda cadena, toda atadura, todo yugo, se pude los yugos, por causa de la unción de tu Espíritu Santo, podemos sentir en esta mañana, en esta tarde, Señor, tu presencia, Padre, podemos sentir, es palpable tu presencia, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Espíritu de Dios, que va a Sheka, atar a Vasaya, porque cuando hay un pueblo unido, cuando hay un pueblo que te adora, aquí va a sendar a Vasaya, ahí comienza, Señor, tú a derramar de tu gloria, y pedimos que sea derramado, Señor, en cada hogar, Padre, que, Señor, tu fuego sea quemando, 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 toda venda, toda venda mágica, que se caiga de los ojos, todo velo mágico, que se caiga de las cabezas, tanto de niños, como de jóvenes, como de gente adulta, en el nombre poderoso de Jesús, que sean rotos, que los ángeles sean sacando, arrancando y quemando, por el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toda venda de los ojos, todo tapón de los ojos, que todo lo que el enemigo ha colocado, para atraer, rebecava, que en dar a Vasaya esclavitud, se ha rota las cadenas, se han rota los cepos, se ha rota en el nombre poderoso de Jesús, que se quita y se derribe en el nombre poderoso de Jesús, toda brujería, toda hechicería, todo donde el enemigo ha colocado, muerto, y va a cantar a Vasaya, donde se ha invocado, donde se ha convocado, a cantar a Vasaya, para darle ofrenda, manzanas, frutas, le han dado flores, rosas, lo que yo veo, que iba a cantar a Vasaya, y lo que yo veo, velas rojas, velas negras, a la muerte, a la dichosa que le dicen Santa Muerte, sean los ángeles derribando y cortando la cabeza a esos ídolos, en el nombre de Jesús, oramos por México, oramos por cada nación, donde invocan a ese espíritu maligno, donde invocan a ese demonio, que sea atado, licado, encadenado y derribado, y que todo decreto de muerte en contra de la iglesia caiga a tierra, que todo debilitamiento, que toda esterilidad caiga a tierra, en el nombre de Jesús, que toda frieza, que toda muerte espiritual caiga a tierra, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, caiga a tierra todo lo que el enemigo, toda hoz, toda hacha, toda machete, todo dardo, toda lanza, que el enemigo ha enviado, Padre, para traer debilitamiento, para traer parálisis a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, que tus ángeles sean desprendiendo en el nombre poderoso de Jesús, las hachas, los dardos, las espadas, las flechas, de las espaldas, de la cabeza, toda parálisis mental, todo bloqueo mental, que cae a tierra, fuera, a los abismos, en el nombre de Jesús, declaramos liberación, declaramos sanidad, porque en esta hora nosotros, Señor, desde el comienzo, tú decías, Señor, de renunciar al pecado, y Cabaquén Darabasa, y cuando renunciamos al pecado, Señor, le quitamos el derecho legal al enemigo, le quitamos el derecho legal a Satanás, y en esta hora le quitamos todo derecho legal, y le decimos, suelta a nuestros hijos, suelta a nuestras familias, suelta a nuestro matrimonio, suelta a Satanás, suelta en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, le sea cortado con hacha, con espada, la cabeza, las garras, a todo demonio, suelta a nuestros hogares, suelta a nuestros hijos, fuera diablo, fuera Satanás, en el nombre de Jesús, suelta, fuera toda división, fuera en el nombre poderoso de Jesús, decretamos, declaramos liberación en esta tarde, declaramos por el poder de la palabra, porque tu palabra dice, aquí que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me han ungido, para dar buenas nuevas, y para dar libertad al cautivo, y en esta hora se rompen, se rompe todo grillete, se rompe todo candado, se rompe todo cerrojo, en el nombre poderoso de Jesús, se abren las cárceles, se abren las prisiones, en el nombre de Jesús, donde están cautivos los niños, en el nombre poderoso de Jesús, a través de esos videojuegos, a través de esos juegos, a través del teléfono, a través de toda esa adicción, que se rompan los cerrojos, que se rompan las prisiones, en el nombre de Jesús, de los niños, de toda perversión sexual, de todo lesbianismo, de todo homosexualismo, que se rompen las prisiones, que los ángeles de Dios sean enviados, en el nombre de Jesús, para que vayan sacando esas almas cautivas, en el nombre de Jesús, abrimos las cárceles, y sale la gente libre, las almas salen libres, de todo cautiverio, donde se encuentren, en el nombre de Jesús, de cualquier región, de los chacales, de la región, Rebeca, Bacienda, Rabasaya, del inframundo, o donde se encuentren, en el nombre de Jesús, sobre la sombra de la muerte, salgan, en el nombre de Jesús, esos fragmentos de esos niños, que están prisioneros, a causa de esos videojuegos, a través de la televisión, que toda película de terror, toda película satánica, Señor, así como hablabas, Dios, Eva, cantará Basaya, que la gente está entretenida, que la gente no ve el peligro, y que va a cantar a Basaya, porque eso es lo que ha venido a hacer, Padre, venimos derribando, todo lo que ha traído Netflix, venimos derribando, todo lo que ha venido trayendo, Padre, lo malo, todo lo que ha venido trayendo, a entretenimiento a tu pueblo, venimos destruyendo, en el nombre de Jesús, toda red social, que ha venido, Señor, a tu pueblo, a cautivarlo, Padre, a mantener sus manos y sus ojos cautivos, y que ya no están en tu altar, Padre, pedimos, Padre, por los pastores, que se han debilitado, Padre, oramos por cada pastor de Ecuador, oramos por los pastores de Suiza, oramos por los pastores, Padre, de Colombia, oramos por los pastores de Londres, oramos por los pastores de Italia, y en el nombre de Jesús de cada nación, Padre, para que traigas un despertar en medio de tu pueblo, levanta a tus hijos dormidos, levanta, Señor, a los ministros, que están dormidos, al sacerdote, Padre, que, Señor, que se les sea quitado, y catar a vasalla toda venda, toda ropa, toda que iba a cantar a vasalla de deshonra, así como le fue quitado, Padre, al sacerdote, Josué, Padre, que decía que sus vestiduras estaban viles, que sus vestiduras estaban, y de cabasalla estaban sucias, Padre, así también sea, Señor, en esta tarde, limpiando, cambiándonos, Señor, nos desnudamos delante de tu presencia, Padre, quita lo que tengas que quitar, saca el pecado oculto, saca el pecado que hay en nuestras vidas, saca el pecado que está en lo profundo, rabacabasalla, de lo profundo de nuestro corazón, Padre, saca lo que está en lo profundo de la mente, desarraiga lo que tengas que desarraigar, corta lo que tengas que cortar, pero de raíz, Dios, dabacabasalla, para que no retoñe, sino que de raíz, como dijiste, así como le dijiste a la higuera, se seca en el nombre de Jesús, de raíz, todo pensamiento, todo mal pensamiento, todo pensamiento cautivo, ribicabasalla, en el nombre de Jesús, se ha llevado a la obediencia, a los pies de mi Señor Jesucristo, para poderse, quibaxen, darabasalla, y cantarabasalla, para poder, en el nombre de Jesús, poder, Señor, que nuestro pensamiento, nuestra voluntad, sea, Señor, alineado a lo tuyo, Padre, a tu palabra, Padre, oramos, Padre, por cada congregación, Padre, que traigas liberación, Padre, donde hay, Señor, infiltrados, donde hay brujos, hechiceros, satanistas, infiltrados, Padre, yo te pido, que seas atando, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos no hagan, Señor, ningún daño, sino que les sea, Señor, devuelto, Padre, lo que están haciendo, Padre, pero oramos, porque son almas, Señor, para ti, pedimos en el nombre de Jesús, que vengan a tu conocimiento, que se postre delante del único Dios, verdadero, Padre, Señor, delante de ti, reconociéndote como Dios, como Rey, como Señor, como el Dios del universo, Padre, ven derribando, Padre, toda agenda satánica, Padre, todo lo que se prepara, Padre, lo que tú me decías, Padre, desde este primero de enero, Padre, así como se entregó, Padre, este ayuno, a partir del 31, Señor, de diciembre, ven, Señor, operando, Padre, destruyendo, derribamos, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos ponemos a la brecha, como pueblo tuyo, para destruir, para arrancar, para quitar, en el nombre de Jesús, todo derecho legal, se ha cortado, se ha derribado, quitado, en el nombre de Jesús, todo muro, todo cielo de bronce, se rompa, en el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo ha colocado, Rebeca, Basen, Darabasaya, todo lo que el enemigo ha robado, tiene que devolver, en el nombre de Jesús, aquellos que le ha robado la fe, aquellos que le ha robado, Rabacaman, Sokandarabasaya, les ha quitado los dones, Padre, que sea, Señor, un año de restitución, Padre, sabemos que hay esa necesidad, Padre, que seamos investidos, de tu fuego, de tu poder, para lo que se viene en este año, Padre, por eso a la orden tuya, Padre, como decías, por este ayuno, Padre, para derribarte, Cabazo, Cataraba, Kandarabasaya, todo ayuno del enemigo, todo ayuno demoníaco, todo ayuno de brujos, todo abueca, de toda secta, todo lo que se esté levantando, en contra del pueblo de Dios, que caiga a tierra, todo decreto, toda maldición, toda frialdad, todo pacto de sangre, que estén haciendo, del norte, del sur, del este, al oeste, Padre, así como levantaste, Padre, a Ezequiel, Padre, para que se dijera, a esos huesos secos, que soplara, y tendría vida, porque lo hiciste tú, Espíritu de Dios, lo hiciste tú, Dios de vida, Dios que soplas vida, aliento de vida, así pedimos, en el nombre de Jesús, que seas tú, apagando todos esos velones, donde se encuentran, esos brujos, hechiceros, santeros, paleros, donde allí, esos ayunos, queden inoperantes, quedan cancelados, derribados, destruidos, todo decreto de las tinieblas, lo cancelamos, lo dejamos sin poder, queda anulado, todo decreto de muerte, en contra de tu iglesia, todo decreto de muerte, que va a quedar a vasalla, en el nombre de Jesús, nos paramos, Padre, todo lo que están preparando, Padre, lo que están enviando, desde los aires, Padre, para traer un nuevo encierro, y va a camanza, cantar a vasalla, pero la iglesia, le hacemos la guerra, la iglesia, le hacemos oposición, al enemigo, y va a cantar a vasalla, porque el poder es de Dios, y porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, porque no soy yo quien peleo, sino Jehová, Dios de los ejércitos, que pelea, y va adelante, al frente de mi rebeca, va a sendar a vasalla, como poderoso gigante, destruyendo, rompiendo, anciendo añicos, derribando, toda aquí, bacán, tarabasalla, removiendo, todo muro, removiendo, rebeca, bacán, socotoro, boseca, tarabacán, tarabasalla, removiendo lo que no es del Señor, abaquía, masalla, esta hora, Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, a través de tu palabra, que es poderosa, viva, Señor, en esta hora, donde el diablo ha declarado, decretado, Padre, se rompen esos decretos, esos libros, esos rollos, se rompen de todo decreto de enfermedad, de nuevas pestes, Padre, sabemos que lo que está escrito en tu palabra, en Mateo 24, se debe de cumplir, Padre, pero tu palabra dice, Señor, que cuando enviaste a Jonás, Padre, para que predicara, Padre, nosotros, Señor, queremos ponernos en la brecha, como Jonás, Padre, a favor de un pueblo, Ravacabasaya, a favor de tu iglesia, Padre, Abaqui, Amanso, cantarabasaya, porque tu palabra dice, Madre mío, que tú eres lento para la ira, sabemos, Señor, que lo que se viene es duro, y Amanso, que masalla, pero tú decías, Señor, que muchos no se podrían sostener, Padre, en esta hora oramos, Señor, a nivel mundial, Señor, para que seas dando fuerza a tu pueblo, levanta, jóvenes, niños, levanta, Señor, a mujeres, varones, esforzados, Padre, listos, Señor, para lo que se viene, Padre, el arrebatamiento está a la puerta, Padre, y necesitamos, Señor, de tu llenura, Espíritu de Dios, necesitamos de tu llenura, Espíritu de Dios, necesitamos de tu presencia en las iglesias, Espíritu de Dios, necesitamos en nuestros hogares, nuestras casas, Espíritu de Dios, vivo, te necesitamos, Dios, te necesitamos en nuestros hogares, te necesitamos en todo tiempo, en todo lugar, como tú nos pides, orar en todo tiempo, orar en todo tiempo, así también, Señor, nosotros te pedimos en todo tiempo, Señor, para tener tu presencia, comunión contigo, Señor, necesitamos, porque tu palabra dice, que en vano es el que se levanta de madrugada, si tú no estás allí, Espíritu Santo, que en vano el que edifica, Espíritu de Dios, si tú no estás allí en alguna edificación, en vano es el que trabaja, Dios, no queremos trabajar en vano, Espíritu de Dios, sino poder ser dirigidos en todo tiempo, Dios, para poder hacer, Señor, lo que te es agradable, porque tu voluntad es grande, agradable, buena y perfecta, papá, y en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, declarando liberación, que se quema todo muñeco de vudú, que se quema todo muñeco, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, escatarabaquía, vas allá, todo rezo se rompe, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos liberación, se rompen, abaquí, vaquí, andará, vas allá, se rompen, el nombre de Jesús, todo cierra, todo tapón en la boca, Padre, porque nos has dado la boca para alabar, para declarar, decretar tu palabra, en darabasí, quitarabasí, tu palabra, es la profecía, la profecía, Padre, que no engaña, que no hay añadidura, ni se le quita, tu palabra es la verdad, y bendito eres tú, bendito el que viene, en el nombre del Señor, maravilloso Dios, recibe sanidad, recibe liberación, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, a la lucha, 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 Gracias.